Es el coche, mamá. Ya estuvo, abuela. Agarró a los hijos este . ¿A dónde crees que vas? Un hijo no le levanta la madre. ¡Ya es tuya está la madre, abuelo! Sí, pero Itzel, además de ser su madre, es una mujer. Y ni tú ni tú tienen por qué meterse los asuntos de pareja. ¿Está claro? ¿Ahora ves por qué no me caso? ¿Por qué no quiero pareja? ¿Por qué no me quiero estar peleando? Pero en cualquier momento les voy a traer una, ¿eh? Y de su edad, porque aquí el viejo todavía las mueve. Chao. Juli. Juli. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Ay, es que me quedé dormida esperando a Manara. Agustina me dijo que salió con Mateo, ¿eso es cierto? ¿Cómo que Agustina es muy metiche, no? No sé si se fue con Mateo. Lo que sí sé es que me enseñaron la lista de la ropa que escogieron y el precio. La verdad es que yo hubiese comprado todo. ¿Pero para qué si vos no me dejas ir a Monterrey? Por tus buenas calificaciones voy a dejar que te compres todo. Y también voy a dejar que vengas conmigo al debut de tu hermana. ¿En serio? En serio. Ay, gracias, eres el mejor hermano del mundo. Vete a dormir a tu cuarto. ¿Y ahora qué pasó con tu mujer? ¿Ya le dijiste que la ibas a dejar? ¿O estás así porque la hermana de Amado no cae? ¿Tú crees que te las sabes todas, verdad? Ya te dije que me tienes harto. Te voy a hacer lo que tenga que hacer para independizarme de ti, cambiar de género musical, a ver qué cosas se me ocurre con tal alejarme de tu dinastía. Si no fueras un Zabala, no serías nada. Absolutamente nada. Así es que aunque te vayas a Alaska, yo nunca voy a estar tranquilo. Porque mi buen hombre es algo que voy a defender con la muerte. Y no es una forma de decir. Tira toda esta ropa si te da la gana y vete a volar papalotes. Pero maneja a tu mujer, porque si no la controlas tú, lo voy a tener que hacer yo. ¿Estás bien? ¿Quieres que vayamos a otro lado? No, no estoy bien. Solo necesito calmarme. ¿Es en serio, brother? Todo esto al lugar y te vas a poner ahí. ¿Qué le pasa a este güey? Llevámonos, ¿no? Mejor. No, espérate, a ver qué quiere este güey. Espérame aquí, no te muevas ahí. ¡Mateo! 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 ¡Mateo!